Dije también que iba a hacer un comentario y el comentario tiene que ver con esta ley de equidad o proyecto de ley de igualdad. Y hay muchos medios y algunos muy grandes que se han prendido en esta costumbre argentina de querer ponerle a todas las cosas una penalidad. Y más que nada se prenden desde el prejuicio, porque lo que han dicho muchos es pero este proyecto de ley no pena a ninguna empresa porque no pone sueldos iguales. No, el proyecto de ley es una cuestión meramente declarativa donde indica que en los convenios salariales nadie tiene que tener diferencias de sueldos entre hombres y mujeres, que el género no tiene que ser una diferencia. Yo igualmente, más allá de esta estupidez del prejuicio de que las empresas no van a tener ningún tipo de penalidad, ¿por qué? ¿Porque son empresas? ¿Porque tienen plata? Digo, le pregunto a los periodistas que hacen este tipo de comentarios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Matar la gallina de los huevos de oro nuevamente? Bueno, poniendo penalidad, poniéndonos duros desde el gobierno contra el mundo empresario, yo diría que hay que pensar más en el fondo de la situación. ¿Es coherente tener una ley que indique que todo el mundo tiene que ganar lo mismo? ¿Es que las personas son iguales? ¿Es que no le vamos a dar al mérito ningún tipo de evaluación? Probablemente hombres y mujeres tengan que ganar un piso mínimo, pero si hay una mujer capacitada por encima de los hombres, y ella puede en todo caso ejercer sus dotes de liderazgo, deberá ganar más que cualquiera de los hombres, y viceversa. ¿O es que ahora el tiempo del feminismo hace que todos seamos iguales? No, tenemos que en todo caso darle a la capacidad individual, a la capacidad que hace a las sociedades potentes, el premio necesario. Porque la igualdad en el mundo no ha llevado absolutamente a nada, al contrario, a bajar siempre los estándares de calidad. Así que no estoy a favor de una ley de este tipo, creo yo que las empresas tienen que premiar a quien más se lo merece, y en este caso con mayor remuneración, a mayor capacidad o calidad en su trabajo, hombres o mujeres, sea el que fuere, y después por el otro lado, esta tontería del prejuicio antiempresario de decir que hay que poner penalidad para aquellos que no cumplen con esta ley. Bueno, quería decir estas dos cosas en función de este proyecto de ley llamado de paridad salarial, que evidentemente no le impone ninguna obligación explícita a las empresas, habla de igualdad salarial estricta, toca temas de sueldos, de licencias, etc., etc., y equipara todo, y hasta allí, bárbaro, basta. Digo, bastante pobre es la concepción de igualar como para además ponerle penalidades. Bueno, las sanciones, la verdad que nunca son buenas consejeras, pero hay quienes piensan que las empresas, sobre todo, son hijas del rigor y hay que aplicarle ese tipo de penalidades. Bueno, este es...